hola ya llevamos unos cuantos programas y poco a poco vamos cogiendo ritmo la verdad es que me está costando un poco hacerme con este nuevo formato y ya sabéis que son bienvenidas todo tipo de críticas y comentarios y sobre lo que queráis sobre el formato sobre la duración sobre las recetas todas las sugerencias son las agradezco mucho y la cosa es mejorar constantemente bueno ya sabéis que dedicamos el programa a un tipo de recetas diferentes cada día los lunes hacemos cocina de sobras los martes picantes los miércoles cocina internacional los jueves los dedicamos al arroz y los viernes recetas más elaboradas postres cosas más esporádicas dedicadas o orientadas a cocinar el fin de semana y hoy martes picante vamos a hacer una receta que no lleva ni macarrones ni chorizo pero que si lo que os interesa es hacer unos macarrones con chorizo pues las técnicas que vamos a utilizar son las mismas vamos a utilizar una pasta diferente se llama trabelli son unos unos espirales muy curiosos que pues que cuando los mordemos pues son más densos más espesos que los macarrones y luego en lugar de chorizo vamos a utilizar sobrasada pero ya os digo que las técnicas son exactamente las mismas vamos a empezar ya pelando un par de cebollas vamos a conservar el pedúnculo no sé si con el tiempo acabaré poniéndome aquí pues la cebolla pues ya picada pues no creo pero igual sí que la podría tener pues ya pelada no porque esto tampoco aporta mucho no se aprende nada viendo me pelar un par de cebollas verdad bueno una vez ya veis que conservamos el pedúnculo la parte de la raíz para que se nos mantenga de una pieza esto yo creo que ya lo he dicho más veces y picamos la cebolla veis que nos interesa bien picadita vaya sofocón me estoy pegando siempre digo que llorar pelando cebolla es llorar de felicidad pero esta segunda pica mogollón bueno otra cosa de las que me da rabia aparte de ponerme aquí a llorar es ponerme a cortar la cebolla que esté podrida por dentro no lo sé hasta que no es demasiado tarde y tengo que repetir toda la acción con una cebolla que no esté que no esté mal buen chorrito de aceite de oliva fuego y añadimos la cebolla una buena cantidad penúltima tanda y ahora como siempre vamos a salpimentar y ahora como siempre un buen meneo vamos a por el ajo casi siempre lo ordeno de la misma manera igual podríamos poner ahora el pimiento la zanahoria pero casi siempre empiezo por la cebolla y luego me pongo ya con los ajos depende cuando los añadas pues te quedará más fuerte más suave pero bueno esta es una cocción larga con lo cual va a ir va a quedar bien integrado todo vamos con el siguiente y esto van a ser cuatro dientes de ajo cortados en láminas finas tenemos el típico diente de ajo que tiene una parte tocada pero bueno se prescinde y ya está láminas finas y a la sartén meneo todo bien distribuido no lo voy a conseguir siempre pero voy a procurar que las recetas de los martes picantes sean versionables sin picar vamos ahora a rayar la zanahoria que tengo aquí pelada y limpia y lo que os digo procuraré que dar instrucciones por si no queréis la receta picante en esta ocasión es muy sencillo vamos a poner un par de guindillas frescas si queréis esta receta sin que pique pues no las ponéis listo el motivo por el que rayo la zanahoria y en cambio pico los ajos la cebolla y el pimiento es muy sencillo la zanahoria es bastante más dura y queremos una cocción uniforme es de decir que todos los ingredientes pues acaben con una textura similar y para ello lo más cómodo es rayar la zanahoria siempre aprovechando todo meneo y ahora consejo para super principiantes si es la primera vez que os metéis en la cocina os recomiendo que entréis con la idea de fregar los platos y esto que parece una tontería os enseñará muy bien cuando el uso de determinadas herramientas y el tipo de uso es más conveniente o menos no pues en este caso me ha acordado porque el rallador de la zanahoria pues ahora mismo pero sobre todo cuando rayas tomate hay que pasarle un agua rápidamente si no el tomate se seca y se convierte en una pesadilla luego sacarlo lo mismo pasaría por ejemplo con pues si te haces un zumo si es la primera vez que te haces un zumo en casa de naranja y dejas el exprimidor eléctrico o manual que se seque con la naranja con los restos de naranja luego a la hora de limpiarlo es una pesadilla así que consejo de super principiante cuando empecéis en la cocina al principio por lo menos y si es siempre pues mejor pues fregar todo aquello que ensuciéis y sabréis cómo utilizarlo de forma correcta picamos el pimiento rojo ya veis que lo hacemos en cubos pequeños y una vez picado al fuego removemos como siempre había empezado el día en plan valiente con la idea de añadir un par de guindillas pero creo que me voy a cortar y voy a añadir solo una que el otro día me dio un resultado demasiado demasiado fuerte es increíble la cantidad de matices que puedes distinguir entre picantes en función por ejemplo aquí podríamos haber prescindido de la semilla y poner solo la carne de la guindilla podríamos haber puesto guindilla seca y consigue resultados muy diferentes los picantes tienen muchas peculiaridades entonces cada guindilla, bicho, ají te da un punto diferente creo que es buen momento para poner ya el agua a hervir bueno fuego a tope y ahora vamos con la sobrasada nos queda el pimentón y el tomate esto estará ya prácticamente listo vamos a poner poquita bueno poquita es una buena dosis es que la sobrasada tiene un sabor intenso descartamos la piel y la añadimos se va a deshacer rápidamente porque la sobrasada es básicamente grasa, manteca de cerdo es una maravilla la sobrasada es una maravilla la sobrasada la mezclamos con el resto de ingredientes ya está bien integrada y ahora vamos a añadir el pimentón dulce no vamos a poner picante porque entonces ya sería la bomba lo que vamos a hacer es tostarlo un par de minutos hacemos un hueco en el centro lo añadimos y lo tostamos un par de minutos en el centro de la paella en el hueco que hemos hecho de los ingredientes y finalmente ya lo mezclamos todo que olores eh ahumado, tostado y antes de añadir el tomate rallado vamos a incorporar una copita de vino tinto pero no mucho eh removemos y mientras se seca ya sabéis que cada vez que añadimos vino o porto vino de mesa cualquier bebida que lleve alcohol que dan un sabor muy rico debemos asegurarnos de que se evapora todo el alcohol y que nos queda otra vez una salsa líquida vamos a rallar el tomate recuperamos el rallador y tengo aquí tres supertomates maduros ya sabéis en función del tamaño ponéis más o menos pero una buena cantidad de tomate con paciencia si nos queda algún trocito grande da igual porque con la cocción se irá deshaciendo y esto y esto al fuego creo que voy a añadir ya un poquito de sal porque es bastante tomate y también pimienta porque no tener presente que la sobrasada da mucho sabor y también tiene su sal así que hay que ir probando antes de incorporar sal o pimienta pero es bueno ir probando ahora se tiene que sofreír o freír el tomate y esto va a tardar 20 minutos mientras nos vamos a poner con la bechamel así que cazo al fuego vamos a hacerla con aceite en lugar de con mantequilla y ahora vamos a tostar la harina ya sabéis hay que buscar un un punto no mucha una cucharada sopera no rasa pero casi le añadimos espera voy a coger una pala que no sea la del sofrito y la vamos a tostar yo creo que dos minutos o así pellizco de sal no la queremos muy fuerte tampoco y pimienta vamos a poner también un poquito de nuez moscada que siempre le va muy bien a la bechamel le da un toque diferente no os olvidéis tampoco de ir removiendo ahí muy poquita ya os digo suficiente vamos a darle un meneo aquí que se nos haga por todas partes igual y guardamos y guardamos la nuez moscada a ver si lo que queréis son los macarrones con chorizo que pasos no deberíais hacer la guindilla prescindís y añadís el chorizo cuando la sobra asada también podríais prescindir del vino tinto yo creo que le da un toque rico ya sabéis que se evapora el alcohol y los niños lo pueden consumir igual así que no hay mayor problema y con la harina bien tostada vamos a añadir la leche en tres tandas una primera y removemos y va a espesar muy rápidamente con lo cual hay que remover enérgicamente añadimos la segunda tanda seguimos removiendo yo creo que es momento de pasarse a las varillas y así evitamos los grumos vamos con la última tanda de leche y esto no olvidéis que se tiene que cocinar que la bechamel tiene harina cruda y luego con el gratinado que es el último paso que vamos a dar probablemente no no le demos suficiente tiempo a la harina como para que se cocine por tanto es muy importante que probéis la bechamel y que no tenga gusto a harina cruda es muy identificable el sabor a harina cruda vamos a abrir el paquete de la pasta tenemos abundante agua hirviendo pellizco de sal y un buen meneo para que no se nos pegue en la base aquí está siempre el debate de si añadir aceite al agua o no por ejemplo Gordon Ramsay dice que evita que se pegue la pasta entre sí y bueno luego hay gente que dice que es inútil que no sirve para nada o sea que tenemos para todas las versiones al final hay cosas que son manías de cocinero que no tienen igual una justificación muy clara pero que pues que uno le encuentra sentido o se acostumbra y acaba haciéndolo siempre bueno como veis voy removiendo el sofrito por un lado la bechamel por el otro y la pasta como está previsto un poco de horno yo creo que la voy a dejar así al dente y la voy a volcar sobre sobre el sofrito sin escurrirla con ya veis que no la escurro porque quiero un poquito de ese agua de la cocción no toda ni mucho menos vale me quedan los últimos y ahora vamos a darle un buen veneo y ahora se está acabando de cocer con parte del agua con la salsa se están integrando los sabores y yo creo que esto ya bueno pagamos el fuego lo volcamos en una bandeja de horno con los vapores que me nublan las gafas y luego no veo distribuimos esto ya tiene una pinta tremenda vamos a añadir la bechamel una capa fina con el calor ya se distribuirá bien aprovechamos bien y ahora la repartimos esto ya casi está y por último el queso buena dosis con paciencia y esto ya está listo para gratinar así que al horno y vamos con el grill y esto está rápido así que hay que estar atentos que no se nos queme nos preparamos para servirlo y vamos a ello bueno bueno esto está tostadín tiene buena pinta y vamos a servir una ración así mismo yo creo que es una buena ración esta a ver sí yo creo que un poco más que haya hambre ya y no me libro de probar a ver qué tal sobre todo la intensidad del picor a ver si pica mucho o no o me he pasado no pica mucho está rico está es buena idea esta receta es buena idea ya sabéis si queréis sustituir la sobra asada por chorizo fresco prescindir de la guindilla insisto mucho en que os versiones las recetas bueno de martes picante a miércoles internacional hasta mañana hasta mañana vamos acabando vamos acabando pimienta tened en cuenta que la sobrasada es un bueno tanto la sobrasada como el chorizo como el chorizo uno 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 un Gracias por ver el video.